¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Panqueques! Es la hora del té. Y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. ¡Panqueques deliciosos! Me encantan los panqueques. A todos les encantan los panqueques. Soy experto para voltear los panqueques. Déjame eso a mí. ¿Estás seguro, papá? La última vez te pusiste de mal humor cuando tiraste al suelo el panqueque. No, no me enojé. Tuve un problema con el sartén. Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí. Ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien. Ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¡Yupi! Mmm, pudiste hacerlo más alto, mamá. Tú lo podrás hacer cuando hagas tus panqueques, papá. Jarabe, por favor. Mmm, delicioso. Este panqueque es para mamá. ¡Yupi! Todavía no lo haces muy alto, mamá. El siguiente panqueque es para ti, papá. Ahora nos puedes enseñar cómo se hace. Mmm, delicioso. ¿Todos están viendo? El secreto para hacer un buen panqueque es voltearlo lo más alto en el aire. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Ah! ¡Ah! Ay, papi. Tal vez fue demasiado alto. ¡Qué pena! Ese era el último panqueque. Debe haber una manera sencilla para bajarlo. ¡Cielos! Papá no puede alcanzar su panqueque. No te preocupes, papá. Ya sé cómo bajarlo. Vamos, niños. ¡Arriba! Por aquí. ¿Qué está planeando hacer mamá? A la cuenta de tres, todos vamos a tener que saltar. ¿Entendieron? Uno, dos, tres. ¡Salten! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Funcionó! ¡Ahora papá tiene su panqueque! ¡Papá tiene su panqueque en la cabeza! Oh! ¿Quieres jarabe para tu panqueque? Sí, por favor. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Delicioso! Las gallinas de la abuela. Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeñitos. Hasta pronto. Se portan bien. Hasta pronto, mami. Vengan a ver dónde dormirán esta noche. Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uh! ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. Y aquí tengo mis guisantes. Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. La abuela tiene gallinas. ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, Neville es un gallino. Así es. Él es un gallo. Oh, y es el peor. Porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo? ¿Verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La zarzamora! Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. Excelente, abuelo. Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. Ay, no. Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamoras. Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. Hola, Peppa. Hola, Susy. Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. Como la Bella Durmiente. Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Abuela, abuela. Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah, auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. El fin. Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno. Mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. ¡Primadera! 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 Ya es primavera. El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay, es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas! ¡Te prometemos tener cuidado, abuelo! ¡Muy bien! ¡Pueden empezar! La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! ¡Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien! ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! ¡No fue tan fácil para los más pequeños! George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. ¡Ja, ja, ja, ja! Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ja, ja! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. ¡Ja, ja, ja! Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí. Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ah! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío. Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. ¡Juguemos! 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 ¡Juguemos de bomberos! Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero. ¡Mamí! ¿Por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Oh! ¡Ja, ja! Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡Ja! ¡Venimos a buscar a papá cerdito! ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Guau! ¡El camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ay! ¡Fuego! ¡Fuego! Estación de bomberos pronto. Dígame dónde está el fuego. ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? Ah, es papá cerdito. Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. Adiós. Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. Está sonando el teléfono. ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sí! Sujétense bien. ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín... ¡Todos podemos saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡Mamá! ¡Oh! 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 Vamos a silbar! ¡Oh! Es una linda mañana soleada y Papacerdito lee el periódico. ¡Oh! 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 Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. Silbar es divertido. Deberías intentarlo. No sé cómo hacerlo. Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. Mira, así. Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. Es imposible. Se toma tiempo aprender cosas importantes, como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. Ah, ya veo. Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá Cerdita puede silbar. Puede silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamá Cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Mmm, se escucha difícil. Es imposible. Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puede silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! Peppa viene a jugar con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? Boligoma. ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Danny Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar. ¡Hola, hola! ¡Shh! ¡Guau! Suzy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shalamacuqui! ¡Shalamacuqui! ¡Esa no es la palabra que yo dije! ¡Cambia todo el tiempo! ¡Para que sea secreta! ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? ¡Sí, ya están! ¿Ahora qué hacemos? ¡Haremos cosas secretas en secreto! ¡Y en secreto vamos a misiones secretas! ¡No sé de qué están hablando! ¡Dinos cómo hacer una misión secreta! ¡Sí, dinos! ¡Ah! Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Susy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! ¡Susy Oveja trata de que no la vean! ¡Mami! ¿Puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? ¡Claro que sí! ¡Puedes tomarlas! ¡Gracias, mami! ¡Susy Oveja viene con las galletas! ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susy? No, bueno, solo un adulto. ¡Miren! ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Susy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susy ya todos lo saben. ¡Ah! ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. ¡Esa es! ¡Admitida! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! ¡Pero no le digas nada de nuestro club secreto! ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papadino Don Dragón! ¡Papadino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! ¡Papá cerdito! ¡Hola, mamá cerdita! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este. No podemos tener a todos en el club secreto. Porque ya no sería secreto. ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! 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 ¡Gracias!